¿Qué formato más ameno? Es muy cómodo este formato Cortar cada 5 minutos es genial Me encanta, me encanta El primer video en nuestro formato Comiendo velocinas sale mal Sale mal, todo sale mal Todo sale mal en nuestro video Como este video que ya empezó mal O podemos hacer reacciones Yo viendo comer a Castor Sí, también, eso va a pasar Iván Morala Un oyente nuestro nos envió todo esto Este Mario Este cuadro de joven rezando Estoy igual Y vamos a probar Algunas de estas cosas A la que te criaste Ya está saliendo mal Golosinas brasileras De esto se trata El campeón de América Felicitaciones Ladrones hijos de puta Cómo robaron Cómo robaron Estoy muy al tanto De todo lo que pasó Y por lo tanto tenías brasileros Abajo de tu casa Con el bombo Ni nada Bueno, tenemos Descoyto salgado de polviño Salgado de polviño De polvilio Globo, mirá Globo, como la famosa Vino en el delivery Vino en el delivery esto Se ve que es un globo terráqueo Muy feliz Sí, sí Y está con la torre Eiffel La torre de Pisa De fondo Y otras cosas El monte Fuji Puede ser No sé La gran muralla No sé qué carajo De cualquier maravilla del mundo Metan No pasa nada, chicos Es como un pito Epa Un pito Epa Roscoso Este es nuestro thumbnail Sale mal Era obvio que va a pasar esto Sale mal Una explosión de sabor Bueno Pásame uno Pásame uno Estos son las rosquinias Es como un coso hueco Son culiños Son hortiños Cuidado, cuidado Son hortiños Livianitos Muy livianitos Mirá como suenan, eh A ver Dios Pará Comiendo, viendo migas Por todos lados No sé qué gusto tiene todavía esto Es Para mí es dulce Ah, no te puedo spoilear No me spoileás No me puedo spoilear Está bueno No sé si no te puedo spoilear O no lo puedo Discernir Discernir No, ya oliéndolo Es un chisito esto Huele a chisito Es medio chisito Pero por ahí te sorprende, eh ¿Sí? Por ahí te sorprende, eh Uf, mirá como me lo vendiste Pero comételo todo, cagón A ver Ay, me voy a comer una fracción de Es un especie de chisito Es como un chipá Chisito Medio anizado ¿No? Yo, el mío por lo menos no El mío es como más blanco que ese Esto definitivamente es mucho más chiquito Y lo mete en el horno o algo Y sale Queda todo así gordo e inflado Porque es 90% aire Ahora tenemos otra variedad de esto El rojo Ojo, eh Que tendrá distinto el rojo Tiene Este es doce Este es doce Y el otro era Este es onche Y el otro es doce Salgado Ah, por razón Delías Sí, sí Bien Bien, bien Es la práctica Excelente Mirá, mirá, mirá Perfecto Sale bien El título de ahora es sale bien Ah, distinto Más de un son Para mí Sí, es dulce Es diferente Que el otro No, el otro era medio raro ¿Vos decís que el otro era dulce? Es polémico, eh Este tiene más sabor a queso Sí Y tiene más sabor a jamón Los ingredientes de este es Polvini acedo Agua Gordura vegetal Bueno, voy a comentar No está mal, eh No, males no Males no tan están Igual me gustaba más el otro El que sigue ¿Con qué seguimos? Agarras un algo Agarras un algo Me gusta que hace Como que lo agarra a ceras Y una vez que lo vence Este no Bueno, vamos a comer estos Que son caramelos Caramelos duros O masticables Están recubiertos Hacelo en close up Este era el envase Acá está envasado Todavía Es una bola recubierta De pequeñas bolitas Como de grana No, la de la La de la torta Sí Dan granas de comer No es tan duro ¿No? No, es con búbalú Muy bueno Muy bueno Sí, está como recubierto De las bolas y fresas Esas de gomitas ¿Pero es chicle? ¿O es caramelo? No lo sé todavía Pronto lo sabremos Chicle de bola No traguen, chicos Está muy bueno, eh Muy bueno, eh Es polémico esto Porque es un chicle Pero las grandes Quedan como pegadas En el chicle Pero después Las van a ir solviendo Es una estrategia fácil De que el chicle No pierda gusto Para mí no va a perder igual En algún momento No va a perder igual Sí, sí Es el triste destino Del chicle Pero está buena la textura De morderlo Muy bueno Y regresas acomodándolas Y después Se vuelve un chicle normal Es un chicle normal Pero está rico Gusto a tutti-frutti Por lo menos el mío Es como un bazooka Un bazooka recubierto de grana Ah, tenemos esto Tenemos esto Quiero probar esto Eso sí Quiero probar esto ¿Qué es esto? ¿Palominias? Palominias De... Caramelizadas O sea, pochoclo Bueno, para esto Y vamos a consumir esto, ¿no? Sí, palominias Palominias De maíz Palominias de maíz Ya me las imagino En mi boca Pero no me imagino Habían unas muy buenas Y locales Que eran las de Las Popcorn Sí, necesitan las Popcorn Pero más chotas Quiero ver si en el país vecino Tienen la calidad que yo Recuerdo Es parecido el aroma, ¿eh? Sí, muy bueno Huele a Navidad De algún modo Huele a Navidad Es un pochoclos Nadie come pochoclos en Navidad Pero podría Sí, es verdad Podría ser tranquilamente Un... Parte del plato Tiene más sentido que... Que comerse un pavo Garrapiñada Sí Pipoca caramelizada Con leche condensada Claro Ahí está el truco Condensar la leche Con leche condensada Por eso es tan dulce Y tan rico Eh... Muy bueno, vamos al cine Cortemos esta mierda Vamos Sí, vamos a ver Spider-Man 4 ¡Vamos! Sí, me gustó, ¿eh? Sí, sigamos, sigamos ¿Vamos comiendo todo? Vamos a pasar a comer esto ¿Eso es un chicle o no? Bolas ¿Son chicles también? Es la gran interrogante De cada vez que nos traen Golosinas ¿Es chicle o es chicle? Caramelo No, chicle queda No Pobre Descalificado Descalificado Por no ser una golosina Realmente comestible El chicle no es comestible Es masticable ¿Comestible es cuando uno Lo ingresa en su boca O cuando lo traga? ¿Qué es comestible? Polémica Dejen en los comentarios Y denle la campanita Al like Y acá pueden Sí, suscríbanse Acá tenemos un video Donde hay polémica De chicles con cosas Sí, sí La historia de los chicles cowboy Ahí o acá Ahí 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 o allá Y fíjense en la caja De comentarios Y ahí abajo Los comentarios Y arriba el título Y adentro Nosotros Esto de ser youtuber Es agotador Hay muchos caramelos Sueltos Dando vueltas Y bueno Agarró tres iguales Y vamos a entrarle Vamos a comer este Delicia de coco No puede fallar Es un caramelo de dulce de leche De esos que estás Seis horas tragando Ah, qué bueno Qué buena selección Estoy agarrando Todo lo que es más práctico De mostrar en un video Vamos a chuparlo un poco Y después lo vamos a alargar Qué ricos sonidos Van a salir de No dulce de leche Es caramelo Porque dulce de leche Es nuestro, papá No sé si ves tan duro Me parece que le pones como Poder molar Yo tengo que fracturarme una muela Hacía con eso ¿Duro? ¿Tiene relleno en el medio? Duro es vivir en la calle Me parece Me parece No, muy fuerte Y bueno, no Pero Se deja masticar Se deja masticar Está bueno que es un caramelo Duro Pero como que si te aburrís En el medio Yo creo que lo chupás un ratito Y cuando ya está blandito Ahí le trazas a duro Para la muela Para ansiosos Como nosotros Duros en un principio Pero después Dulces y blandos Blanditas ¿Algo más? ¿Querés buscar otra cosa Muy difícil de comer? Yo quiero esto Una cosa fuerte Eucaliptoc Eucaliptoc Gomitas Brasileras Marca Eucalipto Do Chile Original Do Chile ¿Serán similares a nuestras gomitas? Haceme un primer plano ¿A nuestras gomitas de eucalipto? ¿Serán similares? O sea, por empezar Eucalipto es igual La morfología es otra Porque no Cierto es Pero si No es el típico ángulo recto De ¿Eh? Ya saben El triángulo Sí En fisonomía me quedo con las nuestras Aguante Con el angulito Y sí Tiene más personalidad Aunque siguen siendo un cacho de hueso triturado Con su cara de arriba Yo quiero ver Qué personalidad tienen en mi boca Muy buena textura Muy buena textura Al toque Es como que no ofrece mucha resistencia al diente Y como que Voy a volver a comprar nuestras gomitas de eucalipto Me dio ganas esto Las tenía muy olvidadas Me hacíamos un clásico en nuestras golosinas Son como históricas Hace muchas décadas que se vienen haciendo Mi vieja las compraba en la farmacia Mmm Sí, sí, sí Después tenés lo mismo pero Sabor gurt O sabor frutas Gurt o frut Deben estar buenas Podemos comer todas juntas Onde allá fue Sí, onda Que vamos a andar picando A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me gusta Me gusta mala de fruta Sí A ver Igual ojo Yo me quedo con el yogur también No le vas con nada chicos Sos un tibio Un turbio Tienes que elegir una Eucalipto, fruta o yogur Júgatela Fruta Pero Sí, fruta Pero están ahí nomás todas Fruta no hay con qué darle Sí Segundo eucaliptus para mí Tercero o último yogur Mataste a yogur Maté yogur Dos y goma es la marca Voy a matar una de yogur y una de fruta No se hace No en esto en sus casas chicos Yo siempre hago eso Es peligroso No es peligroso No lo hagan Nosotros porque sabemos Somos experimentados Sabemos Profesionales de la masticación Sí Yo comenté en una ocasión Hace no mucho que No sé qué gusto tiene cada gomita por separado Porque siempre me como de a dos o tres Juntas como un hijo de mil putas Un diabeto ¿Qué carajo es esto? Sí, algo re dulce Sabor barbacoa Seguimos con lo dulce Picana Se joden Sabor Picaña nachapa Es asado Se joden Medio parecido Tenemos que hacerla a continuación Es una parte de este video Que es cagándonos encima Claro Así va a salir Tiene olor A comida desativa Uy, uy, uy Uy, mis cincas en reencuadro Miren Ahí Ahí está Es un bocadito de perro Es un bocadito de perro Es medio polémico atrás del eucalipto Pero por su parte Está bueno, está bueno La combinación, sí Capaz si me como Está bueno Si me como 40 Le encuentro el gustito A ver Para la birra está bueno Sí, para la birra está buena Y no es tan potente Volvamos a lo dulce Hay que hacer así Dulce, salado, dulce Dulce, salado Hasta vomitar Listo, perfecto Me falta mucho Galletitas Vamos con esto Chocomix Chocolate Pasatempo Podríamos describir Que en esta circunstancia Galletiteril Son dos tapistas Con un relleno También marrón Sí Será un tipo Un dulce de leche No, no existe Es un brasil, ¿no? No existe, no Un chocolate Distint Muy de chocolate Debe ser, ¿no? Dulce de cement Se llama Que vaya Males notan esta Males notan esta Es un buen análisis Males notan esta Pero a la vez Tenemos otro tipo De galletitas Recreadinho Esa no es para pasar el tiempo Eso es para Invertirlo En comer Orrecheadinho Es una galletita Vomitando No Muy fuerte, boludo Está como Una de huelza Pero promete Porque me promete Que va a ser ese tipo De galletita Tipo almohadita Con vómito dentro Y eso No puede fallar Una almohada con vómito Es lo mejor Que te puede fallar Almohada con vómito Podría ser Un nombre De una banda No, una banda punk Sí Tiene como el rellenito Que sobresale No son muy esponjitas, ¿no? No Son más de coquitos ¡Mescoquitos! Pues también Me comí el amague Porque Linqué los dientes De adelante Pensando que iban a ser Esponjita No Eso debería decirlo Acá Si vas a morderlo Que no sea con los dientes De adelante Te lo podés quebrar No lo dice Acá ya todos tienen La ventadura, ¿viste? Claro Ronaldinho Recordemos A Claro Con eso Ya está Con eso Te comé Todas las rechadiñas Del sabor De adelante Del mundo Ya está Pero yo no ¿Qué más? ¿Qué más? Esto Tubitos Esto, ¿ven? Barriños El cosito Del cubanito Ojo, ¿eh? No falla Avellana Este es el mismo Pero de otro color Y sabor trufas Sabor trufas Qué rico Este ni lo abramos Porque me quiero Comer todo yo Trapar acá Trapar acá Este chico Es muy vivo Porque pone la casa Después se queda con todo esto Y eso termina Claro, se queda con todo Después Venimos dos días después A grabar el podcast No hay más No hay más No hay más nada No hay más nada Porque este estuvo Y comiendo No, señor No, no Te voy a censurar Eso que dijiste recién No, señor Ponemos un cuadrado así Censurado, censurado Te censuramos Está muy bueno esto, ¿eh? Es un buen Pero con más gusto Trufa Sí, pasé alguna trufa Tomá la trufa Bien Sí Llevo el momento resacoso Donde Vamos por la última Velocina Pues vamos a morir Si prometo lo que hay Yo creo que vamos a morir igual Pero bueno Sí Siempre dejamos la vida En este podcast Y en este tipo de videos Pero me parece una exageración Tomen su ojo de terror Miren esto Ayos de terror Miren lo que es esto Terror Zone Morongo Qué rico morongo ¿Qué piensan que es? ¿Un chicle O un caramelo? Yo voy por chicle La experiencia me dice chicle Porque todo era muy chicloso Todo lo que tenía esta forma Bien Yo no había visto Mirá Acá encontré aparte del ojo Tiene como el iris dibujado Claro Claro Que lo había visto Claro Que no es una bola blanca Si no No le decimos ojo Porque es redondo No lo había visto No estaba del lado Zone de terror Y vamos a ver De qué se trata esto No digas que de terror No sabés todavía Capaz está bueno Uy boludo Tiene relleno ¿Tiene relleno? Está relleno de juguito Es un alto bobalú Pero de los buenos Bobalú de los buenos Acá no se consigue más No Chicos no coman chicle en clase Que está mal Por algún motivo Le salen más caries Si comen en clase Así que Cuídense Bien Ojo De terror Muy buen Muy buen Bueno Bueno esto fue todo Uy Bueno si Salió mal Salió mal Salió mal Y bueno esto fue todo Nos vemos la próxima vez Que nos manden más golosinas Mándenos golosinas Chico No 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 Te encontró Te encontró No Vamos 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 Vamos